Música Bueno chavales, muy buenos días Mira, aquí venimos justitos, justitos, justitos He hecho un mandado, cuando he podido llegar Pues bueno, aquí estamos No me podía ir hoy a trabajar Después de ayer que no hice directo Digo, hoy tampoco voy a hacer, no Hacemos aunque sea un ratillo algún escenario cortito De los que hay aquí en Transit World En el último, digamos en el último DLC En el que tuvimos el otro día El placer de disfrutar de forma anticipada Teraten Ramper Dresden Chemnitz, vale Vamos a entrar en él Y vamos a ver que tenemos por aquí En explorar Escenarios Vale Y bueno, tenemos aquí doble tracción Lo hicimos, línea rápida A Freiberg, también lo hemos hecho Cortar y maniobrar Este, lo he intentado hacer Lo he estado haciendo Lo hice el otro día No lo he hecho en directo Pero hay un problema ahí con la máquina No sé lo que pasa El freno Nada más que quita las máquinas Los ejes se quedan cogidos Bueno, ahí hay una historia Con gestión de tráfico Mejor tarde que nunca Con gestión de tráfico 85 minutos Son ahora las 1 y 20 60 Nos vamos ahí 1 y 20 2 y media Muy justillo de tiempo Muy justillo de tiempo Pero bueno Esta con qué máquina es Con la máquina Bueno, pues mira Con la máquina de Con la BR612 Y que nos dice Ha habido un incidente cerca de Freytal Y esto ha ocasionado Que todo el tráfico circule Por una vía única temporal Está atento a los cambios de la señal Y llega a su destino sano y salvo Venga, vamos a darle caña a esta Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal se nos da A ver si nos concentramos bien Vale Y bueno, vamos a ver Con gestión de tráfico Con gestión de tráfico Venga, vamos a ver Bueno, de momento estamos aquí Buenas tardes Ha ocurrido un incidente Con el resultado que se ha formado Una cola de tráfico 3D se le ha encargado Hacerse cargo de la operación De este servicio José Sánchez Vale Buenas, José Muy buenas Buenas tardes, José Venga Vamos a esperar a que nos dé instrucciones ¡Eh, Charqui! Muy buenas Sí, he estado He estado haciendo un mandaíllo He estado haciendo un mandaíllo Y me ha tenido un poquito ocupado Me ha tenido un poquito ocupado Conecte el GST Conectamos el GST Conectamos el interruptor de potencia ¿Vale? Vamos a insertar la llave de freno La conectamos Perfecto ¿Qué más? Las luces del testero Y la suspensión del tren Pocos del testero ¿Qué tal todo? ¿Todo bien, Charqui? Y adelante Metemos el inversor adelante Quitamos todos los frenos Eh, ¿dónde se... Habilitamos puertas? ¿Qué lado? Puertas al lado izquierdo Vale, a ver Ya se han habilitado Eh, ¿dónde se habilitaba el... El PZB de este tren? ¿Dónde era? Estoy ahora mismo Estoy, estoy, estoy ¿Dónde era lo del PZB de este tren? ¡Dios! No me acuerdo ahora mismo Es que esto... Ah, vale Esto era aquí Vale, ahora tenemos que encender las luces también de la... De la cabina, ¿vale? Vale, es aquí, ¿vale? Tantos trenes, tanta historia Todo bien, Charqui Todo, todo perfecto, tío ¿Vale? PZB Y el GNT ¿Vale? Que es el sistema de seguridad de esto de que se... De que se inclina el tren, ¿vale? Vale, a ver Y vamos a encender las luces del tren Que si os fijáis están apagadas, ¿vale? ¿Y tú qué tal, Charqui? Que estás currelando Eso hay por aquí hay... Vamos a cerrar puertas Por aquí hay un botón Luz del pupitre Eh... Están aquí, creo que es esta Luces del tren Conectadas, ¿vale? Ya tenemos luces del tren Vale, pues... Bueno, el tren está dispuesto para asegurar... Asegúrese que la línea está expedita para salir Bueno, por mi parte está expedita para salir Vamos a meterle aquí Y bueno Venga, vámonos Diez kilómetros por delante ¡Hombre, Juan! Buenas tardes ¿Qué pasa, Juan? Muchas gracias, Juan Muchas gracias Pero no... Es que no sale lo de los hosteos Yo poniendo que me voy corriendo a jugar Que esta semana estamos de tarde ¿Estás de tarde, no? Entonces está igual que yo Digo, venga Vamos a hacer un pequeño directo al... Al final directo este se va a una horita y media Venga, vamos Venga, Juan Que aproveche, tío Que aproveche, maquinón Espero que esté bien Vale, ahí tenemos el ASW El Cifa, mejor dicho El... Hombre muerto Vale, tenemos el 70 Ahí parpadeando No voy a pasar de 45 No voy a pasar de 45 No voy a pasar de 45 Vale Ya Si podemos No, no podemos No podemos todavía Eh, gato melón Buenas tardes Buenas tardes, gato melón ¿Qué tal, tío? Yo comiendo que me voy corriendo Charki Charki, vale Te ayudaron al final el otro día Con la duda de lo del segundo Hablado de los campos No he dado todavía Bueno, me ayudó Cano luego Luego entró Cano Y le pregunté Ya me lo aclaró Me dijo que es que tiene que pasar una fase Buenas a todos Eh, ni tú Buenas tardes, máquina Vale, venga Vamos a darle un toque aquí Esto hay que hacerlo así Hay que ir dándole los toques aquí al regulador Buenas tardes, The G-Mix Venga, vamos ahí A tope Ahí tenemos un tren Mucho cuidado, chavales Que tenemos mucho tráfico Porque hay una vía averiada Por lo visto Y vamos a tener mucho tráfico delante Nos ha dicho la El escenario, ¿vale? Buenas tardes, G-Mix Como suena el tren, ¿eh? Venga, vamos por aquí Vamos ahí No nos vamos a salir mucho De cabina Semáforo verde De momento aquí 130 110 ¿Vale? 130 La velocidad Y la 110 El perfil del GNT Que es lo del tema De las curvas Fijarse el tren Como se... Como se... Aquí se nota poco Ahora lo veremos más adelante Marisa Buenas tardes Eh, Marisa Buenas tardes Me lo parece a mí O tienes el volumen del juego Más alto de lo normal Un momentillo Un momentito Un momentito Nitu El juego El volumen del juego alto A ver, un momento Espérate Entramos aquí en sonido Ociones Configuración Audio Bueno, está al 80% Vamos a bajarle un poco Lo voy a bajar al 70% Ahí No vaya a ser que esté... Ah, y un momento No le he dado a aplicar, creo No le he dado a aplicar A 80% 70% Le damos a aplicar Bueno, pues ya está Marisa ¿Cómo estás? Bien, Marisa ¿Y ustedes? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis ustedes? Que es lo importante ¿Cómo estáis de... Del tema del bichito? Del bichito Vamos a pitar ahí Marisa Yo he dado positivo Sí Lo sé, lo sé El otro día Me dijo alguien que No me acuerdo si fue alguien O fue Juan O no lo sé Pero bueno Sabía que estaban ahí Los dos pillados Pues es normal Vale, ahí El alerter El CIFA Fijarse, fijarse Mira, mira, mira Mira, qué pintazo Mira, mira, mira Buah Una pasada esto Venga, aquí le voy a bajar Aquí le voy a bajar Porque Estamos llegando a El perfil Ah, vale El perfil del GNT Está en 140 Vale, vamos a bajar Juan, mejor Vale, un poquito Metemos ahí freno Quitamos Metemos más freno Que no, no Vamos, vamos a bajarle un poquillo La pasada sería ir dentro del tren A ver qué sensación sientes Buena, buena, buena Buena cosa esa Nitu ahí dentro Acostado casi en el lado De la cuneta Vale, aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Venga, ahí tenemos 100 Así que Vamos a ir bajando Vale Ahí tenemos el GNT Que nos ha avisado también Ahora mismo Venga, nos ponemos a 100 Bueno, Antonio Te dejo Me voy a currar Que vaya Un día Y un saludo Para todos Venga, igualmente Para ti, Sharkito Buendita, tío Vale, esa señal Hay que reconocerla Vale, 90 Y bajamos a 90 Vale, la reconocemos Y bajamos Vale Ahí 88 El CIFAR 4 kilómetros A la estación Vale 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 Bueno Eso es la seguridad Del GNT Que nos está avisando Vale Ya tenemos ahí Velocidad D 100 Vale Pero yo he visto Antuna previa de 90 Lo que no he visto La señal principal de 90 Pero bueno De momento Nos vamos a curar En salud Y vamos a esta velocidad Que está bien Hola, Antonio De note Buena Que bien suena el tren, tío Que bien suena Que tal de note Por nada Aquí disfrutando un poquito De tren Sin wall Venga 85 Le voy a dar un toquecito Aquí Pues estamos por aquí Por Alemania Estamos Creo que vamos Dirección Dredden Si no me equivoco Espagamercito Buenas tardes Buenas tardes A dos kilómetros Había hecho Ahí en un kilómetro Con tres Tenemos la Eso está bien ¿Y tú qué, nenote? ¿Cómo lo llevas? Mira, ahí tenemos Otra vez Aviso de 80 ¿Vale? Tenemos aviso de 80 ¿Qué profesional CTV figura? Eh, animal Buenas, tío Animal Mira, teníamos señal De 80 En breve Por lo menos El aviso ¿Vale? Así que Muy bien, Antonio Vamos a darle aquí Un poquito De freno 80 Vamos a ponernos ahí El 70 y algo El pomadas ¿Por qué no me aplica potencia? Madre mía Y permitir que este monumento Haga estream en Twitch Esto es un delito Buenos días a todos A ver Eh, pomadita Buenas tardes, máquina Venga Ya estamos ahí En la estación Estamos a 600 metros Oficina Vamos, el tren este Frenaba bien Creo recordar Que frenaba bien Pero bueno Nosotros vamos a Vamos a ver 50% No nos vamos a confiar Vamos a llegar Vamos a llegar Con unos segundos De retraso El pomadas Antonio Una pregunta No ha venido nadie Aquí con mi nombre No Aquí con tu nombre Nadie Vea, por listo Aplicación completa Abrimos puertas Lado izquierdo 30 segundos De retraso Vale 30 segundos De retraso Ahí que no se Ahí, ahí Metiendo presión Que si no está gente Venga Cerramos puertas Cerramos puertas Quitamos todo el freno Y Vamos a ver Cuando me habilite Las puertas Venga Vámonos Venga Vámonos Vámonos Que me están intentando Suplantar la cuenta Y ayer me tuve que salir Del canal de Calleja Ruth Calleja Y pues por el trabajo Que estaban dando Los moderadores Porque estaban bloqueando Pues a ese tipo de voz O lo que fuese Pues no sé Pomadas Aquí no había problema Contigo Con tu nombre Tío No había nada Aquí no había nada Venga Vámonos El tren es un poquito Para salir Es un poquito Un poquito ¿Vale? Un poquito tranquilote Un poquito tranquilote Para salir Nenote Yo tengo que ir saltado En las raids En según que canales Porque hay canales Que me han vetado Oh eh tío Pues no entiendo No entiendo nenote ¿Qué has hecho tú Pa' que te veten En canales tío? ¿Qué has hecho? Si tú eres un Máquina Puedes aplicar La doble autentificación Por seguridad Venga 20 kilómetros Chavales Dirección Freiber Animal dock Debería Tener escenarios De Japón Que los disfrutaba En Train Simulator Bueno Ahí los tenemos En Train Simulator Estar en canales Que ellos no quieren Que estés En Train Simulator Lo Lo tienes Estar en canales Que ellos no quieren Que estés Ya 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 Nenote Pero que Hombre Cuando alguien Te veta En su canal Es por algo No Vamos No estoy diciendo Que tú hayas hecho algo Digo que Algo que A lo mejor Tú crees Que Parece que tengan Exclusividad No no ¿Qué me vas a contar De esas cosas tío? Bueno Había canales por ahí Que inventabas mi nombre Y ya te hacían la cruz Vamos que los hay por ahí Mientas a Ferron Y te hacen la cruz Te echan directamente Es motivo de baneo Que le jodan ¿Sabes lo que te digo? Que le jodan A mí me echan De un canal Por lo que sea Y yo estoy con mi conciencia Tranquila De que no he hecho nada O lo que sea Que yo Fuera Fuera ¿Sabes? No me complico En un sitio Donde no quieren que esté Fuera Venga Vamos a meter aquí La potencia máxima Venga Venga Vamos a apurarle un poquillo A ver si Recuperamos el tiempo ¿Vale? Bueno de momento Bien En pomadas Yo voy a decir Que estoy en el canal De la derecha Antonia Ja 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 Animal Bueno figura Dejo el hosteito En mi canal Y sigo jugando Cuidaos Venga animal Tío Gracias máquina Es que no sale Lo de los hosteos No sale No sé Lo que pasa Ahí con la alerta Esa Y está ahí Que no funciona Pero Muchísimas gracias Tío Bueno pues Nada Mira ahí Nos ha salido Vale Sin problema Aunque pone ahí Algo de perfil De 90 Al final Vale Quieto 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 Que tenemos perfil De 90 Tenemos claro Ya lo estaba viendo Ahí Venga vamos a frenar Nenote Se creen dioses Y son una M Y por aquí Hay uno que viene Pero no voy a mentarlo Porque seguro Que estará de topo Para luego comerle A la oreja Al dueño del canal Ah pues No te extrañe No te extrañe No te extrañe Venga aquí Nos mantenemos aquí A 90 Nos mantenemos aquí A 90 Vale El pomadas Yo creo que sé Quién dices Bueno no lo sé No lo sé No lo sé No si mejor No digáis nombre Y nada Da igual Vamos yo creo Me imagino también A quien te refieres Pero bueno Si es el que yo creo Hace tiempo Que no viene por aquí Ese estaba haciendo Un papelón Muy grande Pero bueno A todos Aquí El pomadas Con el tiempo El que dices No será antoñeta Con el tiempo Al final se cala Todo el mundo Nenote Esto es Es fácil tío Y yo ya he calado A muchos ¿Sabes? Pero bueno Que no Nosotros lo nuestro A disfrutar Y ya está Me da igual Los demás Me da igual Vamos que hagan Lo que quieran Nenote Nenote Que sepáis El pomadas El mío está cerca Jajaja Anda ya Bueno Tenemos ahí velocidad limitada A prácticamente A ver A ver A 100 A 100 tenemos limitado El GNT El sistema GNT Es el sistema de seguridad Del 3 Para esto Para la suspensión Esta que tiene ¿Vale? Está claro Nenote Está claro Antonio Tais que actualizar El GPS del Farmin ¿Qué le pasa? Bueno Ya cuando eso se actualiza Cuando haya actualización Se actualiza Fijarse como se tumba aquí Fijarse como se tumba ¿Eh? Justo ahí Ante de la estación La costada Que ha hecho ¿Eh? El pomadas Que se ha actualizado Desde el juego Por eso no me dejaba Entrar el otro día Jajaja Nenote Como si me echan De Twitch Yo vengo a disfrutar No fastidiar Como hacen algunos En según que canales Ah Nenote Nenote Eso tú ya sabes Que yo Lo mejor Es lo que tú has dicho Pasarte No por ahí Ya está Pasar 3 kilos Al final Es que no merece la pena Que le dediques Nada de tiempo ¿Sabes lo que te digo? Nenote Sí Yo ya me he llevado aquí Sorpresas Con mucha gente Y Ya había tomado Otras determinaciones Y a tomar por culo El pomadas Esto de tener un cachorro No renta Jajaja Jajaja Vale, ahí Mirarse Mira, mira, mira Mira aquí más Mira aquí más Mira aquí más Un poquito de freno Que nos pasamos El pomadas El pomadas Soy yo El tren va de lado No, no, el tren va de lado Si este tren es así Claro, este tren tiene un sistema De suspensión El cual En las curvas estas Pues se tumba ¿Vale? Es que derrapa Jajajaja Venga, vamos a meterle Que podemos aprovechar Más velocidad El pomadas Que pasada Yo no me monto A jajaj Venga, ahí Potencia máxima ¿Vale? Tienes que salir Mareado de ágil Que va, hombre Está muy bien Está muy bien Esta máquina Viene en este DLC nueva A ver esta señal 100 ¿Vale? Tenemos una señal De 100 No corras tanto Que no la pegamos Anon y yo Vamos a reducirla Aquí un poco Con esa inclinación Ni te enteras De las curvas Cuidado que nos pasamos De velocidad ¿Vale? El regulador Es un poquito Un poquito Quisquilloso Hay que ha pasado ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Algo ha pasado? Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No te bajes más No te bajes más ¿Por qué está bajando la velocidad De esa forma? De esa forma El pomadas Este tren se parece Al del juego ¿Veis? Ahí nos ha saltado Como una seguridad Del GNT ¿Vale? Del sistema este De De la suspensión Y nos ha bajado De una forma Que vamos Que ha empezado A bajar ahí El cuenta kilómetro Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Venga la cifra Semáforo verde Sin problema El pomadas Dale candela Venga Venga ya podemos Darle de nuevo Así que vamos A darle Potencia máxima ¿Vale? Mira, mira, mira Mira cómo se pone Jesús cana Hombre, cuánto tiempo Jesús, tío Gracias ¿Por qué, Jesús? Si ¿Vos qué te han contestado Algo por ahí, Jesús? ¿Qué pasa, tío? Muy buenas tardes Venga, vamos a meter freno José Sánchez Darle duro El pomadas Ya te funciona Sí, sí Ya funciona Ya funciona Discord Sí, sí Lo he comprobado Nada más que reinicie Ah, vale Venga, nenote Venga, cuídense Y un saludo Nos vemos que tengo A hacer cosillas Venga, nenote Buena tarde, tío Y no te comas la cabeza Con los vainas Con los vainas No te comas la cabeza Nada, reinicié y funcionó Ya está No sé Algo se desconfiguró El pomadas Entrate en la próxima estación Vale, ahora entramos en la próxima estación Ni tú Eso, eso que te pasaba con Discord Nah, nah Ni tú, reinicié y funcionó Ya, ya está Sin problema Ni tú Mira que te lo dije Ja, 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 ja El pomadas Sí, sí La culpa era del Discord Yo creo que es el PC Que es One Kaka Sí, será eso Me va a quedar Nahí al 70% Bueno, cuatro kilómetros Cuatro kilómetritos Difa Ahora 100 Tenemos señal ahí De 100 en breve ¿Qué tienes de comida? Pues tortilla de papa Que no me comí anoche Un pedazo de tortilla de papa Que tengo ahí No creo que sea del PC Esta mañana Cuando he entrado No salí a mi canal El pomadas Hostias, guarda un trozo Además estoy pensando en ella Hola Antonio Ya tengo las VR Que pasará Esto es lo mejor Que me compran Y Sharking Buena Ya la tiene Máquina Que máquina O sea, fallos de Discord Fallos de Discord Un fallo ahí puntual Que salí para entrar Para meter a pomadas Y el disco No quería que metiera pomadas Y el disco Pues se reveló Mira, mira, mira Una 185 Tengo hasta los huevos de pago Gracias a Antonio Investigando El pomadas Yo tengo ensalada de cardilows Vamos a ver Yo tengo hasta los huevos de pago Gratia Antonio Investigando Estupendo Sharking Yo me alegro Maquinón Ensalada de cardillos No sé lo que es eso de cardillos No tengo ni idea De cardillos ¿Qué es eso de cardillos? Ni tú El pomadas 01 Que Discord Te tiene manía Jiji El pomadas Zetas Son Zetas los cardos Los cardos Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Sharking Antonio Todos los juegos de VR Puedo jugarlos Sin gastarme ni un euro Vale Muy bien Muy bien Muy bien Sharking Venga Vamos a meter potencia Que si no Esto se enojó Vale Bueno, tenemos ahí No voy a meter mucho más Porque tenemos ahí Una pendiente de 1,3 Vale Sharking Antonio ¿Qué te ha pasado hoy? Pues hoy que he estado haciendo una cosilla Y me he retrasado Buenas tardes, Antonio Hombre, Santana Buenas tardes Tenía que hacer cosas Y mañana también tengo la ITV Del coche de mi padre Pero bueno Mañana espero estar a buena hora De vuelta ¿Qué tal, Santana? Venga Venga, kilómetro con 4 Y estamos ahí en Freiberg Si todo va bien Llegaremos en hora Vale, ahora en esta estación Me meto en Discord Yo creo que vamos a llegar en hora Nos quedan 2 minutos Quedan 1 kilómetro Vamos a recuperar los 30 segundos Que teníamos perdidos Yo tengo que comer papa Con carne rico rico Pues yo estoy pensando En esa tortillita de papa Pues que Antonio Tiene más vida Fuera de Twitch Claro, hombre Hay que hacer otras Hay que hacer cosas también Siempre Antonio me he puesto Juego de tren en VR Y estoy dentro de un tren Que maravilla Ahí hay que hacer Lo que dice Nitu Ahí Yo tengo muchas cosas también La familia Lleva que es vida Ahí El Santana Bien, gracias Aquí estamos pensativo Con lo que te dije Del pañalón Sobre el cambio o no Ah, hostia Hombre ¿Tú dónde vives, Santana? Te voy a... Yo te voy a decir lo principal ¿Dónde vives tú? ¿De dónde eres? El Santana He llevado cisterna silo Pero de ahí diarnos Ah, si has llevado silo Las otras Más fáciles que las de silo Vea, frenamos ahí Y abrimos Dos minutos Casi dos minutos De Tarragona, Antonio Minuto y pico de adelanto Ah, ¿eres de Tarragona? Hostia, tío Pues siendo de Tarragona Santana De Tarragona tú, Guillo Pañalón es una pedazo de empresa, ¿eh? Pañalón es una gran empresa O sea, estando... Eso es lo que te iba a decir Que si estás en donde Tienen ellos base Pa'lante Discord Discord, venga Voy a Discord un momentito Discord Buenas, buenas amigo Antonio ¿Cómo estamos? Eh... A ver, a ver, a ver Discord aquí Ya estoy ahí Se me escucha Comadita Buenas tardes La... 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 La mosca ¡Eh! ¿Qué pasas tu mosca? La mosca muere en 24 horas Como cada vez el primer al mejor streamer, hombre Tampoco el mejor, Manu Tampoco el mejor Muchas gracias, tío Máquina Muchas gracias, Manu Muchas gracias Por ese pedazo de sub, tío Gracias, maquinón Pero tú sabes que yo Eh... Lo de la... La sub es lo de menos Tú sabes que yo te tengo aprecio De una forma o de otra Del con sub y sin sub ¿Vale? El mejor streamer es Sant Ferrum Anda, no digáis tontería No digáis tontería Buenas, ¿cómo estamos? Hola, Nitu Bueno, pues aquí estamos en esta paradita Aquí en... Era Freiber, ¿no? Freiber o algo así Era, ¿vale? Aquí podíamos haber pegado una ronda en la estación Ya no porque nos vamos a ir en nada Vamos a ir ya cerrando hasta puertas Y Antonio, ¿por qué dices que las moscas mueren pronto? Antonio, cuando mi padre me... Las moscas tienen una vida de 48 horas 24 horas, 48 horas Es lo que... Sí, más o menos Eso por qué me lo dices Coño, porque has preguntado, ¿no? Yo no te he dicho nada Es que a ti no te lo he dicho Se lo he dicho a Sharkin Que ha dicho que se le ha muerto su mosca No, pues si me has dicho Pues nada, las moscas mueren Porque creía que me habías preguntado A ver, ¿por qué no? Ah, vale, vale Creía que me habías preguntado De algo de eso ¿Te he entendido algo de eso? Las moscas viven... Tienen esa vida Una vida muy corta, muy corta Dos días Un día, dos días Aunque parezca menina Dale al time que vas a tarde Al final No, hombre Hemos llegado aquí con minutos y pico de adelanto, ¿eh? Y Sharkin Al final llega tarde Si no, a la vez ¿Qué es eso que este fin de cuando me dé mi padre 5 euros? Pero... Como me parece mentira que me lo conozcas Siempre llega tarde ¡Hostia, pecado! Sharkin No te tienes que suscribir a nada Guarda esos 5 euros para otras cosas Para tus historias Para salir con la parienta A invitarle a un chupachup Lo que tú quieras Déjate de... Cuando te dé tu padre los 5 euros Te suscribes No tienes que hacer nada de eso, Sharkin ¿Quién estaba por ahí? ¿El pescaíto? No Antonio La cisterna de... ¡Pescaíto! ¿Qué pasa, máquina? No, 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 no Santana Las cisternas que no... Las cisternas que son alimentarias o de ADR Que son... Cisternas normales de estas compartimentadas Con sus válvulas de abrir y cerrar Esas no necesitan meter presión Esas se descargan O por su peso O en muchas fábricas Por... Descargas por bomba Te descargan por bomba ¿Vale? Vamos a... ¡Rucción! ¿Esa señal? ¡Rucción! Sí, bueno Succión Pero exactamente Sí Por succión ¿Vale? No... No tienes que meter presión Ni bascular Ni nada como la cisterna Silo Eh... Dime, pescaíto ¿Cómo va todo, tío? Entonces la única que se le mete presión Es la cisterna Silo ¡Pagón! Desde que... Desde que eres broker, tío Ya... Antonio, ¿qué tal está tu padre? Mi padre, bien, bien Sharky, bien, bien Antonio Que para las cisternas de pele Tienes que bascular, eh ¡Vágame! Tú es que no te enteras No me escuchas lo que hablo, pomada Cisternas de pele Eso es una cisterna Una cisterna Silo Y la cisterna Silo Estamos hablando Que sí hay que bascular Bascular Y meter presión Pero las cisternas que está hablando él Cisterna de ADR Cisternas como la que yo llevaba alimentaria Que son cisternas compartimentadas Esa cisterna se descarga por peso O en muchas fábricas Te conectan una bomba a la manguera Y descargas con una bomba Porque ellos a su vez La tienen, ese líquido Lo tienen que enviar Pues a un... A otro sitio A un silo Mira, aquí se me ha pasado Sí, pero hay cisternas Hay cisternas también Que llevan una válvula Con una bomba, eh ¡Vágame! ¡Vágame! Que hay de todo, pomada Que hay de todo Que tiene cisternas con... Yo he llevado cisternas con bomba ¿Por qué? Porque cargaba mucha glucosa Y en muchos sitios Descargaba la glucosa con bomba Pero que... Guillo ¿Tú qué me vas a explicar a mí de cisternas? Pomada Que me he tirado 10 años Moviendo cisternas Tanto silo como... Como... Como cisternas normales Dime, ¿me vas a enseñar tú ahora a mí de cisternas? Que la que ha visto la del... Que la que tú has visto la del bate, nada más ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¿Ven? Buenas, Antonio ¡Eh, Sharky! Buenas Antonio Dime Que la cisterna del bate Es por... Eh... La construcción ¡Jo, no! Tanto malo Por gravedad Por gravedad Por gravedad, ¿no? Claro, claro Sí, 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 sí A ver, cada cisterna será Según el tipo de material que lleve No es lo mismo llevar arena Que llevar azúcar Exactamente Que llevar aceite Que llevar leche Las cisternas que llevan... Las cisternas que llevan grano Las cisternas que llevan grano Son cisternas... Sí, lo que se le suele decir Cisternas de pulverulentos Esas cisternas normalmente tienen Una bomba Y aparte tienen Una bomba para meter presión Y descargar con presión ¿Vale? Metes presión Y eso hace salir el producto Presión No una bomba de succión Una bomba que mete presión A la cisterna Y echa para afuera el azúcar Lo que hay ¿Vale? Tienes que ir basculando Toda la descarga Pues si son 40 minutos Pues cuando llevas 10-12 minutos Sacas un pistón y medio Cuando llevas otros 10-15 minutos más Sacas otro pistón Así, ¿por qué? Porque como tú levantes la cisterna Se te puede dar caso Que te la puedes tumbar Se puede caer Eso... A más ve Y después Pues hay otro tipo de cisternas Que llevan líquido Más espeso Menos espeso Y entonces pues se descarga Yo he descargado melaza Como adicionito Que la cargaba en las azucareras Y me tiraba 3 horas descargando ¿Por qué? Porque la melaza era espesísima Y como en la azucarera Yo descargaba En una especie de depósito Que había en el suelo Ellos ya tenían No me ponían una bomba De succión a la cisterna Lo que hacían es ponerme Una bomba en el depósito Que yo descargaba Entonces yo tenía que descargar Por mi peso Pues me tiraba 2-3 horas Hasta que la cisterna Escurría toda la melaza Pero cuando tú Un equipo de producto Antonio Si es muy espeso Hasta incluso habría que calentarlo un poco Para que se diluye Bueno Metíamos una Metíamos En la azucarera Metíamos unas mangueras Que había de vapor Ni tú Para calentarlo Pero bueno Ganaba un cuarto de hora Tampoco Para que se diluye Un poco ¿Sabes? Para que no se salga Pero eso Las cisternas de yeso Esas como ¿Cómo las de escarado? Yo yeso no es No es Normalmente son cisternas De pulverulento La del yeso ¿Vale? Pero mira Esas cisternas en particular Y cemento No las he tocado yo nunca Ahí no te puedo yo decir Y tampoco voy a decir nada Porque no voy a meter la pata Porque no me voy a inventar algo No las conozco Ahí te he pillado, ¿eh? No, ahí no me has pillado Es que no las he trabajado No las he trabajado No te lo voy a decir Porque yo nunca No Antonio, que lo que te iba a decir Es que Es que nosotros Dime Sharky Espera un momento Ahora te digo Santana Dime Sharky Que lo que digo es Que no he podido resistir A entrar al Discord Porque he excusado La voz de pescadito Es que le tenéis Saludalo, saludalo Mira que el pescado Es como, ¿eh? Que sabíais que era un Un Pero bueno Pero Y después los ya hay de menos Los ya hay de menos Es que se hace querer Es que Se hace querer, ¿eh? Se hace querer Yo no le digo nada Yo no le digo nada Y viene a buscarme, ¿eh? Ojo ¿Pero quién? ¿Yo? ¿Yo? El Sharky, ¿no? Que va, hombre Pues me pregunta muchas veces por ti, ¿eh? ¿Se acuerda? Igual que el Pomada, ¿eh? Hay mucha gente que me preguntan por ti Pescado Aunque tú no lo sepas Uy, qué mentira más grande Mira, mira, mira Que Santana Que es que da la casualidad Que la empresa mía Santana Tenía cisterna de los dos tipos Tenía cisterna alimentaria De normal Bueno, y la de R Porque cargábamos alcohol alimentario Y teníamos cisterna silo Porque cargábamos muchas veces azúcar En las azucareras Y almidón de maíz Para las cerveceras, ¿vale? Por ejemplo Para la San Miguel de Málaga Le llevábamos muchas veces almidón de maíz Y lo cargábamos en cisterna silo Hay que diferenciar si es sólido o el líquido No, en la cisterna silo Eso está sólido Ahí no carga el líquido La cisterna silo Me estoy refiriendo En las pulverulentas Esas son cisternas para cargar Almidón de maíz Trigo Grano Muchas cosas Muchos productos químicos Que se llevan también en cisternas De esas de pulverulentos Arniella, por ejemplo Tiene cisternas de esas Y le he visto yo descargando En muchos sitios A la San Miguel de Málaga He ido varias veces a descargar también Exactamente Exactamente Esa, ahí, ahí Pues ahí iba yo Allí íbamos nosotros mucho A llevar almidón de maíz Que cargábamos aquí en En Sevilla Ahí en Arcalá ¿Vale? Almidón de maíz Al final Me voy a coger retraso Porque me estoy Me estoy desviando del tema De la aceleración Demasiado Y al final cogeremos retraso Pero bueno, me da igual Me da igual Que llegamos Que llegamos con un poquito Bueno Bueno, nosotros Las Coca-Cola Yo conozco algunas Porque llevaba azúcar La Coca-Cola de Sevilla Que está aquí junto a la Pessy Le llevábamos a las dos azúcar La Coca-Cola de Málaga También le llevábamos azúcar La Coca-Cola de Badajoz También ¿Qué más Coca-Cola? Porque cuando se quedaban Sin azúcar Por ahí Le llevábamos desde aquí azúcar Creo que en Galicia También estuve yo En una Coca-Cola Pero bueno Principalmente la de La de aquí La de Sevilla La de Málaga Y la de Badajoz ¿Vale? Yo conozco la de Sevilla Yo la de Sevilla Estuve allí de vocación De estos viajes Esa está ahí a la entrada En la carretera a Córdoba Y también llevábamos azúcar Ahí a Alcolea En Alcolea Ahí pegado a Córdoba A refrescos del sur Santana También íbamos llevar azúcar Ahí ¿Vale? Azúcar y glucosa Vamos, bueno Glucosa descarga Yo en Coca-Cola Y en Pessicola También glucosa Aparte de azúcar En Narajoz Y ya no está La de Coca-Cola Ya no está la Coca-Cola En Badajoz Pomada La de Galicia Está en la Coruña En la Coruña En la Coruña Pero yo Me sonaba a mí esa Pero estoy en duda No sé si está o no está En la de Coruña A Coruña Iba yo mucho a Calvo A Conservas Calvo Allí en Calvallo A llevar aceite Venga, voy a quitar Toda la máquina Porque La de Coruña Sí, pues la Coca-Cola La de Guadajo Está Vamos Está todavía La instalación Al lado Sí, que lo tienen De almacén Vamos Que no Que no están produciendo Es lo que tú te refieres A la de los A ver Esa señal Hay que A reconocerla A 90 Reconocemos Para no tener problemas Hombre, es Astra Hostia Hoy pescado Astra Vaya elenco De personajes Que tenemos aquí Hoy Esta gente Es que se han vuelto Todos Se han metido Todos Cristomanianos De eso A ver ¿Cómo van las Cristomonedas? Pescado No podemos quejar La verdad Ay, ay Nos hemos movido Por muchos Pescado Aquí ha entrado algo Aquí ha entrado algo Aquí ha entrado algo Le he regalado A mi madre Por navidad De una obra Bueno, pues te tengo Que hablar Tengo que hablar contigo He hecho yo Una inversión En cristomonedas También Con el apoyo De mi hermano Que mi hermano Si está metido En ese mundo Y bueno Me he metido Me he metido Bueno, he hecho Una inversión Un poquito He metido 2000 euros Ahí 2000 euros Pecaíto No sé si te suena No sé si te suena El chaval Este que se llama Richard Richard O algo así Richard El de los No Richard Richard No Que estoy con el Peque En casa Que Dios Hostia Bueno Porque se mejore Tío Que se mejore Astra Tío El del tema De los Hex No sé si te suena Los Hex Los Pulse Y los Pulse X Los Hex Hex H E X Suena lo mismo Vamos a reconocer Ahí esa señal Un poco de freno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ha sacado 10 dinero Entonces Aquí Si 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 Pone a los Pone a los Mineros Pescao 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 Ha sacado Ahí Claro Que ha sacado El tío Un máquina Pero Pero Es la pena Encontrar Invertir No Ah Pero El Hex Es como Un steak ¿No? Eso es para hacer Staking Para hacer Staking Y cosas de esas Pero ¿Tú lo tienes Vendido en este? No A ver Yo Esto Son unas Lo que he hecho Es un sacrificio Son unas monedas Que van a salir Ah Vale ¿Sabes lo que te digo? Bueno Si no salen ahora Pierdes todo el dinero No Eso va a salir No te preocupes Que va a salir Pomada Si no Pero a ver Yo te digo Yo te digo La mentalidad Es cuando yo invierto Dinero en un juego Mira Cuando invertí Hace poco 4.700 dólares En un juego Yo la mentalidad Era De que yo lo voy a perder Si lo pierdo Pues bueno Pues lo he perdido Si no Pues mira Exactamente Yo por eso lo he hecho También Pescado Yo por eso lo he hecho Así Porque si me pongo a pensar Es que ahora no va a salir Entonces No hago nada No hago nada Y fuera ¿Me entiendes? No hago nada Yo tengo confianza En que esto va a pegar El GGS La moneda esa Hex Es del nota este Y esta salió Esa si está en mercado ya El Hex ¿Vale? Y esa pescado Esa hizo en un año Un por 10.000 Tú sabrás lo que es Un por 10.000 ¿No? Mira Esta no No se sabe Lo que va a ser esta Pero bueno Pinta muy bien A ver si te mando Yo tenía tu teléfono móvil Yo he pescado De cuando estuve ahí A ver si te mando una cosilla Te mando y eche un vistacito ¿Vale? No me va a ver si te mando una cosilla O sea No me No me O sea No me O sea Pues el nota ese Lo tienes que conocer Si el nota ese Tío Esto es todo de las redes Eterium Y toda esa historia Uy Uy Eterium Pues las comisiones son caritas Claro A mi me ha costado las comisiones Hacer las operaciones Que he hecho ahí Para Para Cuesta 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 Pero bueno El nota este Con la moneda esta que va a sacar Lo que va a quitar Se va a poder hacer operaciones Le va a hacer la competencia a Eterium Con el tema ese Movimientos muy baratos ¿Vale? Es que yo no sé mucho Porque mi hermano me ha hablado cosas Y esto Yo Yo lo he hecho porque mi hermano Me ha guiado por mi hermano Mi hermano me ha dicho Tony Si tienes algo de dinero Y no te importa No te hace falta ahora mismo y tal Hazme caso Haz esto Y yo le he hecho caso Y ya está Ha dicho Voy a tirar para adelante Me ha dicho Él dice Dice Puede ir más lento Más esto Dice Y también Te puedes pegar un pelotazo gordo Y Y jubilarte En dos o tres años Digo bueno El dinero que no sobra Antonio Pero el dinero ¿Con qué te sobra? Con la posibilidad de perderlo Si Claro Si Bueno Vale Pero bueno Eso es un riesgo Un riesgo que voy a correr Ni tú Ya 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 A eso me refiero Pero y si hago Y si hago un por mi Y si hago un por mi Que lo puedes perder Si Pero y si hago un por mi Y si eso Y si la moneda hace un por mi Y se me convierte en los dos mil euros Se me convierten en doscientos mil euros ¿Qué? Entonces que me cuentas Ni tú Entonces No No Te lo digo Que tiene que partir De que lo puedes perder todo Pero bueno También puede pasar lo contrario Exactamente Si Si Claro Pero que ya tiene que partir De que No A ver Que hay mucha gente Que a lo mejor No volvemos a ver Hombre Ya no me veis más Eso seguro Ni el canal No Me veréis Me veréis allí en Bali Me veréis en Bali Tumbado en una tumbona Con mis cubatas Y yo entraré en vuestros directos A saludaros A farmear con ustedes ahí Hombre pues claro Si 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 A respliegarlo A respliegarlo que tiene perro Antonio Esos serán los primeros días Luego te entrará el mono Claro Y ya sabemos lo que pasa Vamos a dejar de soñar Voy a entrar para probarlo Voy a entrar para probarlo Y luego se tira cinco horas Vamos a dejar de soñar El domingo El domingo Tuvimos cinco horas Fue un directo de cinco horas Veinte minutos Creo que fue ¿Por eso? Y yo Yo sé que ibas a estar un rato Nada más Si si Ibas a estar un ratito A ver Bueno pues la moneda Va a laterizando para abajo O sea Hostia La moneda va para Bueno a ver ¿Qué moneda? La La Hex Si bueno Ahora mismo No pero Lo que Lo que A ver Tú lo que tienes que ver De esa moneda Es la evolución que hizo Pero esa moneda No es la que yo he comprado Tú tienes que poner ahí Pulse X Pulse Pulse X Y coge información de eso Pulse X Pon sacrificio Pulse X Sacrificio Sí porque ahora mismo Eso es un dinero Que tú lo metes ahí Ah no Vale Hostia Estaba pensando Se llamaba sacrificio También la moneda Y no Vale No Ruta de euro Mañana Mañana tenemos euro Luego ya pondré El mapa Mañana por la mañana Mañana Dime Mañana si hay euro Trap Acuérdate de lo mío De la carga Vale Que es lo que era lo tuyo Pero tienes que estar Si no estás No cojo la carga Cuando tú entres Ya cogemos la carga Sí que lo cae La carga Era Carga Con vehículo Testo de seguridad Para anti atrás Eso tú dice Transporte especial Pero ese no sé yo Si se puede hacer En esto En el convoy No se puede No se puede Bueno Si queréis Se puede Se puede Si ponemos Los kilos Que vayan dos kilos Con coche Mira Esta señal La tenemos que reconocer Vale De 60 Vale Vamos a ir quitándole aquí Y además tenemos Limana Hay que bajar De 85 A ver Es que aquí me sale Defi Pulse Index Bueno Os dejo que voy a comer Es que Fescado Eso es Yo que sé No me lo pasa Vamos a explicártelo Ahora mismo Venga Fescado Antonio Ni tú Venga Pumadita Hasta luego Nos han quitado Desde hace rato Nos ha desaparecido El horario El horario Desapareció Mañana Jesús Mañana estaremos ahí En Euro Dale a la T A ver A ver A ver A ver Que calendario A ver Que horario Tiene A ver Si es que No tiene No tiene horario No tiene horario Venga Vamos a ir Lo que te iba a decir Si no se puede Pues no pasa nada Lo intentaremos No te preocupes Venga Vamos a meterle aquí Un poquito Vamos a meterle aquí Un poquito Para entrar despacito Bueno Que han todavía Dos kilómetros Y pico Porque se me está Bajando esto tanto Y bueno Antonio Yo te voy a dejar Que voy a ir A comprarme un Keba Para almorzar Te va a comprar un Keba Que máquina Bueno Pescado ¿Y Farming Cuando vas a venir? Adiós 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 Pescado Venga Hasta luego Hasta luego Sharky Que aproveche De Xeon Ese que va Tengo lo que he olvidado Antonio No entra ni con esta gente Imagino Es que A ver O sea Lo que yo estoy metido No es Yo meto una inversión Y me olvido No Lo que estoy metido Son juegos NFT Que tienes que estar pendiente De que el juego No se ve a la mierda Y intentar Es como Todos los días Tienes que hacer algo Eso no Y ahora Y encima ahora enero Antonio Lo que te pregunte antes Que no te escuche Como está tu padre Va a ser Enero y febrero Y marzo Para mi Son uno de los meses Que va a ser más fuerte Porque durante El mes de diciembre He ido invirtiendo He ido metiendo Bastante dinero En muchas cosas Y ahora es cuando Me viene todo de golpe Y ahora estaba descansando Pero ahora ya empezó A tener más Más historia Durante el día Y Y ya esta semana Ya he tenido Unas cuantas preventas De comprar cosas Y ahora Dentro de poco Ya empieza a estar Más De lujo Que bien Sharky Mi padre Bien Sharky Estuve el domingo Con él Y perfecto Está muy bien Dentro de lo suyo Y menito No, no Que te iba a decir esto Lo que acaba de decir ahora No, que te había preguntado Sí Sí, está bien Vamos El domingo estuve allí Me traje el coche suyo Que tengo que pasarle La ITV mañana Madre, ahora no puede conducir Y bueno Pues mañana se lo llevo yo Semáforo en amarillo Rojo en un kilómetro Gracias Sharky Tío Y bueno Vamos a ver esta señal De 100 Vale Vamos a reconocer Ese semáforo Lo reconocemos Para no tener problema Iman de 1000 Hz No podemos pasar De 85 Y que siga con salud Siempre A ver, a ver A ver 700 metros Vale Y vamos a llegar aquí A Freital Haysberg West Andén 1 Vale Que caí Que sabe el CIFAR Y no me he dado cuenta Eso es lo que pasa Cuando se pone uno En la cámara exterior Semáforo amarillo Vale Mucho cuidado No podemos pasarlo Tenemos en 400 metros Eh Semáforo en rojo Así que tenemos que asegurarnos Una entrada Vale ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una cosa Muy fácil Ha entrado el imán De 500 Hz No nos hemos dado cuenta El imán de 500 Hz Dice Que hay que bajar De 25 Hay que bajar de 25 En menos de 20 y tantos segundos Y no nos hemos percatado Y ha saltado Esta Esta alarma Vale Vale Ya la hemos reseteado Pero bueno No nos ha pasado No nos ha afectado Porque nosotros ya estábamos Para pararnos Para detenernos Aquí en la estación Así que sin problema Eh ¿Y yo qué me está diciendo? Deténgase Andresen Vale Pero yo me he parado aquí No hay que cargar aquí Venga Pues cierro puertas Ah Pero el semáforo está en rojo ¿Eh? Contactamos Denegado Espera que la señal Cambie de aspecto Bueno pues tenemos que esperar por aquí Seguramente a que algún tren Vamos a ver el plano Algún tren Mira este tren que viene por aquí Pero ese tren no nos afecta a nosotros para nada A ver ¿O quiere que invirtamos? A ver esto No, 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 no Está bien Nosotros está bien Vale Nuestro objetivo está allí delante Vale Nuestro objetivo está allí delante Pero Habían hablado algo de una vía única A lo mejor ahora La vía que tenemos que usar Ahí un poquillo más adelante Ahí va ese mercancías Mira Bueno de momento aquí parado De momento aquí parado Mientras podemos hacer una cosa Me puedo venir aquí Fijarse en los vagones ¿Eh? Que bien conseguido el sonido Las puertas Fijarse el sonido Las puertas ¿Vale? Me voy a bajar aquí Buenos días Buenas tardes Colegas Este está más carbo que yo Jeje Ay ya tenemos semáforo Ya tenemos semáforo Vámonos Colegas Vámonos Que tenemos semáforo Vámonos Ay Dios mío Mientras más pronto me bajo Más pronto nos habilitan Venga Vámonos Vamos a cerrar la puerta Que yo he abierto Esa puerta Ahora un buen kebab de pollo Con verdura, patatas Y su saucita Y vámonos Venga quitamos todo el freno Venga vámonos Mucho cuidado Que tenemos el amarillo Semáforo amarillo El cual tenemos que reconocerlo Ahora ¿Vale? Ay que ha pasado Ah que ha pasado Que ha pasado Que habíamos pasado de 25 ¿No? Seguimos Claro El otro día vi la venta Esteban Seguimos bajo el Estamos bajo la influencia todavía Del imán de 500 ¿Vale? No podemos pasar de 25 Chavales No podemos pasar de 25 Porque nos tira para abajo El tren ¿Vale? Se nos detiene ¿Vale? Así que al loro No, no podemos pasar Incluso de menos Me quita Me quita menos A 10 A 10 ¿Vale? ¿Vale? Venga Pues nada A ver Ah es que ahí hay un freno Había un freno ahí metido Pero bueno Lo dicho Mientras tengamos el 500 Ahí no podemos pasar de 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 25 ¿Vale? Venga vámonos ¿No? ¿Ahora qué pasa? El Sarkin Se me olvidó decir a Pescaito Déjame cortar madera En el grupo VAS José Sánchez Antonio me voy Y nos vemos maquinas Venga José tío Buena tarde Venga vamos a ver Si nos deja irnos ¿Qué pasa? Que está el calderín de aire Todavía está ahí Vale Venga vámonos Venga no podemos pasar De 85 ¿Vale? El Sarkin Me dejarás cortar madera Pescaito 45 Vale Vale Ya sé Vale No quiere que pasemos De 45 ¿Vale? Venga vámonos De nuevo Vámonos de nuevo Bueno pues 45 Vaya tela Nos está costando Trabajito salir De la estación Vamos a ver Si el freno Recupera A ver Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no A ver Ahora ya se empieza A mover Venga Seguimos metiendo Nosotros potencia Vale ya A ver Todavía nos ha quitado Esto ¿Hasta cuándo nos va a tener Con lo de 45? Claro Cuidado que nos pasamos Cuidado que nos pasamos Cuidado que nos pasamos A lo tonto A lo tonto Cuidado 42 Cuidado Cuidado No podemos pasar Cuidado 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 El disco Vuelve a dar problemas Con la voz ¿El qué? ¿No se me escucha? ¿Ni tú? Es verdad Os escucho muy mal También a ustedes Sí, sí Pero A lo mejor Problema mío ¿Eh? ¡Ay! Se escucha fatal Otra vez me ha saltado ¿O será Discord algo? Otra vez me ha saltado He pasado de 45 Mira que he dicho No se puede pasar de 45 No se puede pasar de 45 Pues me he pasado de 45 ¿Has y la más? Estaba pendiente De lo del audio Viendo aquí En el tablet También Si Venga Vamos a recuperar Los frenos Ya ¿Hasta cuándo Va a estar Los de 45? ¿Hasta cuándo va a estar lo de 45? Pero a lo mejor Pero a lo mejor es problema mío Ni tú Bueno, se escucha ahí a trompicones ¿Qué? ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? Es tema del disco No le des importancia Ni tú Es tema del disco Será el mío a lo mejor Otra vez Otra vez Otra vez, otra vez Me salta Otra vez Otra vez Míralo Y yo No estoy concentrado No estoy concentrado Otra vez Me ha saltado Tres veces Seguía por descuidarme Qué manco Qué manco Venga Esperar otra vez Que recupere el freno Chavales Si veis que se me acerca Otra vez a 45 Decídmelo Por favor Decídmelo No me dejéis caer No me dejéis caer Otra vez Ya sí podemos Ya sí podemos Ya podemos ¿Vale? Ya tenemos Ya tenemos eso Sin parpadear El 70 No veis Ya no hay problema Pero tenemos Semáforo cerrado A un kilómetro Con nueve No, ahora no Ahora no Ya no hay problema Sharky Ya el tema Ya no está parpadeando Lo del 70 Ya podemos pasar De 45 Y de todo Ahora no hay problema Ahora el problema Es que a un kilómetro Tenemos semáforo rojo Ese es el problema Más inminente Que nos viene ahora Sharky No te distraiga No, no Ahora no nos podemos Distraer Es más Voy a quitar Máquina ya Sharky Hoy no curras Sí, sí Hoy sí curro A las 4 Entro Vale Ese semáforo amarillo Hay que reconocerlo Vale Y metemos freno ¿Vale? Semáforo amarillo Ahí Sharky Frena No, todavía no Tranquilo Que dan 700 metros Venga Ese semáforo amarillo También hay que reconocerlo ¿Vale? Ni tú Anonio Nos escuchas Por Discord No No, no No escucho No escucho Ni tú Espera Lo mejor problema De mi Discord De algo Ni tú Venga Seguimos con el semáforo En rojo Vamos a ir pidiendo Permiso Pero no Denegado ¿Vale? Permiso Denegado Ahora en este semáforo Eche un vistacito Al Discord Ni tú A ver qué pasa Bueno Ya no está el imán Mira Imán de 500 Imán de 500 Imán de 500 Hay que bajar de 25 en segundos Si no Vale De todas formas Ya Perfecto ¿Vale? ¿Se ha caído Discord A mi amigo Tampoco le funciona Dice Vale Pues entonces Es problema de Discord Que se ha caído Ni tú Venga Tenemos aquí El semáforo en rojo ¿Vale? Menos más Que nos hemos percatado De lo del imán de 500 Y hemos bajado de 25 ¿Eh? Por lo menos Algo hemos hecho bien Venga Esto es que vienen trenes Y estamos compartiendo La misma vía ¿Lo ves? Ahí hay un tren Parado también En un semáforo en rojo Este le han abierto ahora Y ahora nos abrirán Nos abrirán a nosotros ¿Vale? El pescado Bueno, marcho yo A comer Hablamos Saludos a todos Ahora te he escuchado Pescadito Venga Pescado Ahora, ahora Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Discord ¡Quieto! 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 Mira, 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 mira Se estaba moviendo el tren Tío Menos mal Que he pasado la vía Que he pasado Del esquema de vías Para acá Estamos a punto De tirar abajo La misión Si que se había caído Ni tú Venga, pues me marcho Yo a comer Venga, pescadito Pescado Te aproveche Pórtate bien Máquina Y a ver si vienes un día A nuestra pequeña granjita Es muy modesta ¿Sabes? Sí, sí No te preocupes Que yo te ponga allí A cosechar papa O algo En el campo más grande que haya Me voy a portar bien contigo Venga, hablamos Teníamos el 45 Venga, pescadito Teníamos el 45, tío Fatal, fatal Hemos hecho la primera parte Muy bien Y en esta parte Con el tema este Del fallo del 45 Que me estoy Que no me estoy concentrando Pues Estamos metiendo la pata Bastantes veces Hemos fallado cuatro veces Seguía aquí En lo del 45 Dime Ayer me cogí un tractorito Y me estuve recorriendo Todo el mapa de la granja Que yo tengo el mismo que tú Y no veas No veas qué carretera, tío Ya te gustaría tenerlas en el euro Joder, qué empinadas tú Habrá que hacer un vistazo, hombre Un día que pueda Aquello dice Si te fijas Hay muchas zonas forestales ¿Vale? Pues le repasan Hay un cada cuesta Y hay un Las montañas empinadas Que para meter ahí árboles Vamos, que estamos en Estamos en la parte fácil, ¿no? Estamos en la parte fácil del mapa La parte fácil Que está todo cultivado Pero todo lo demás Que es forestal No veas Venga, hemos reconocido Ese semáforo En un kilómetro Semáforo en rojo Antonio, no tienes fin Vamos a ver Ahora no estaba parpadeando Ahora no estaba parpadeando ¿Qué se ha puesto a parpadear? Joder, tío Está parpadeando Míralo, está parpadeando Joder, tío Vaya tela Vaya parte Xunga, ¿eh? Vaya parte Xunga, ¿eh? Se ha puesto a parpadear No me he dado cuenta Venga, vamos a concentrarnos Chavales, venga Me voy a poner en serio ya Un trago de agua No podemos pasar de 45, ¿vale? No, 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 no Ya me estoy concentrando Sharking, ya estoy, mira Así, como la de esto Con lo que le ponen a los burritos La de esto aquí en las orejas ¿Vale? Mira, 25 26 26 27 28 29 30 Voy a reducir máquina aquí Y aquí me quedo En 30 Tenemos el semáforo en rojo De adelante Venga Ahí Pero es que fíjate Antes que te freno Antes que te máquina Pero el tren llevaba una inercia Y pasó, pasó Venga, ahí Venga, concentrado, chavales ¿Vale? De momento No podemos Voy a pedir permiso Nada Denegado ¿Vale? Vamos a pasar por esta bonita estación Y en 700 metros Cuidado con ese semáforo Y muy atento Porque nos puede cambiar En cualquier momento El imán A 500 Y tenemos que bajar de 25 Venga Ahora tenemos Estamos concentrados Concentración máxima El imán de 1000 Mientras el imán de 1000 Este ahí Vale, ya se ha quitado el imán de 1000 Pero está el 85 Y el 70 Parpadeando Quiere decir Que no podemos pasar De 45 ¿Vale? Independiente de la velocidad Que tiene el juego Venga Semáforo amarillo Lo reconocemos ¿Vale? En cuanto lo pasemos Lo reconocemos ¿Vale? Le voy a dar a liberar Nada, no lo libera Otro semáforo amarillo ahí Que también hay que reconocer ¿Vale? Velocidad de 30 No tenemos problema Cifa Reconocemos el semáforo Reconocemos el semáforo Pero es un montón de amarillos ¿No? Sí, sí Porque está en rojo allí Está en rojo aquel de allí Mira, imán de 500 Chavales Hay que bajar de 25 Y reconocer este semáforo Hay un concentrado Que no se te puede pasar más Venga Ahora bien Ahora lo estamos haciendo Como hay que hacerlo ¿Vale? Concentración Lo que pasa Que como hemos bajado Para quitar el imán de 25 Hemos tocado freno Y íbamos muy baja velocidad Pues casi el tren Se ha venido abajo Vamos Porque íbamos a 20 ¿Vale? Mucho cuidado Venga Voy a quitar toda la potencia Ya tenemos semáforo A ver Vale Tenemos semáforo Pero Tenemos semáforo abierto Pero estamos todavía bajo El efecto del imán De 500 No podemos pasar de 25 ¿Vale? Estoy en 21 Venga Voy a quitar toda la máquina Meto freno Porque se nos está yendo Venga Vamos a ver Joder Es que son tantas cosas Reconocemos el semáforo Venga Vía libre Vale Ya no tenemos ningún imán ¿Vale? Vía libre Chavales Ahora sí podemos meterle aquí En 3 kilómetros Tiene rojo otra vez En otros 3 kilómetros Rojo ¿Por qué? Porque aquí en este tramo Es donde la misión Nos decía Que iba a haber una vía averiada Y que íbamos a estar Todos compartiendo la misma vía Entonces llevamos tráfico delante ¿Vale? Llevamos tráfico delante ¿Vale? Así que ya mismo Va a saltar otra vez El imán de 85 Saltará en principio El imán de 85 Luego el de 45 ¿Vale? Así que nos vamos Mira aquí Un cambio de vía Porque tenemos Mira ya ha pasado El rojo amarillo Ni tú Cierto Antonio Solardo Sin media Venga reconocemos Sí no hay problema Reconocemos Imán 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 de 1000 Imán de 1000 Hay que bajar de 85 Vale hemos bajado ya ¿Cuántas cosas? ¿Os estáis dando cuenta? Cuando se quiera aplicar Lo que es el sistema ferroviario No es fácil No es fácil Mira ahí hay un tren Por eso nos han cambiado de vía Porque hay un tren aquí ¿Vale? El Sarkin Antonio tengo una anécdota Muy graciosa Duchándome Ese será el que ha averiado El que está averiado ahí Una anécdota muy graciosa Duchándote ¿Se puede tener anécdota? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mira ese lo tienen ahí parado Con ese semáforo en rojo ¿Qué te ha pasado Sharky? Me está dando miedo ¿Para no sea un accidente grave? Mientras no sea que se te resbaló La pastilla de jabón Te agachaste Y vino uno Por detrás Y te dio Se le acercó el jabón Se te acercó el jabón El jabón El jabón No el jabón El jabón El Sarkin Antonio que una vez Que estuve Duchando el reflejé El meche crema de dientes Ah bueno Esas cosas no pasan Eso tampoco es problema Hombre A mí me han pasado cosas de esas Venga chavales Tenemos en dos kilómetros En un kilómetro Semáforo amarillo Y en dos kilómetros Cuarenta ¿Vale? Venga de momento Tenemos este verde Mira los sonidos Mira los sonidos Bueno La ventaja es que Como ya se estaba duchando No ha tenido el problema Claro Tampoco es Venga Ese semáforo está en verde El siguiente está en amarillo Por lo que veo Aquí Vamos pasando la estación Voy a esperar un poquito A cuarenta por hora ¿No? Por lo que veo En un kilómetro y medio No vamos muy mal de tiempo No vamos muy mal de tiempo Nos quedan dos kilómetros Y tenemos tres minutos y medio Más o menos Así que esto está controlado Lo único que tenemos que controlar Es lo del imán El imán de mil Mucho cuidado con el imán de mil Que va a entrar seguro Va a entrar seguro Venga reconocemos ese semáforo Que estaba amarillo Mira ya tenemos ahí el imán Ya tenemos ahí el imán Vale Vamos a bajar de cuarenta y cinco Aquí nos ha entrado Yo he reconocido Aquí no sé por qué ha entrado eso Porque yo he reconocido el semáforo Estoy seguro Aparte No sé por qué ha entrado aquí Pero Bueno Vale Cosas que pasan de este sistema ¿Vale? Vamos a esperar que los freno Aún así yo creo que Vamos a entrar en hora ¿Eh? O casi en hora Y el oro Yo creo que lo tenemos ya Asegurado ¿Vale? Bueno pues lo mismo que antes No pasamos de cuarenta y cinco ¿Vale? Así que nos vamos a quedar Sobre treinta Vale Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Nos quedamos ahí A esa velocidad más o menos Treinta y ocho Atento sobre todo A que no entre el imán de De quinientos Vale De momento el imán de mil Venga Trescientos metros Vamos a Mira ya se me estaba Ya íbamos por cuarenta y tres Ya íbamos por cuarenta y tres Fijarse como está Esto es Dresden Chavales Esto es Dresden Fijarse la La clasificación Que hay aquí De trenes ¿Eh? Que pasada ¿Eh? Una ciento cuarenta y tres Allí Vale Semáforo amarillo Doble Venga Ya otra vez nos pasábamos ¿Eh? Venga A esa velocidad vamos bien Veinticuatro Veinticinco Por si acaso entrara el El imán de De quinientos Que no nos afecte Fijarse los sonidos ¿Eh? De las vías Bueno nos queda un kilómetro Nos quedan treinta segundos Vamos a llegar con Algo de retraso Aquí señal que hay que reconocer De cuarenta Hay que reconocerla ¿Vale? La reconocemos Perfecto Que me encanta esto Que me encanta esto Cuando vas por aquí Venga Reconocemos ese también Reconocimiento del PZB Vale Cuidado Ahí mantenido Fijarse la estación de Dresden Mira Una terminal de autobuses Ahí Bueno Y aquí nos han encarrilado Para nuestra Nuestra terminal ¿Vale? Entramos despacito Ya que más da un minuto Que minuto y medio Bueno Al final tampoco ha estado tan mal Que lleguemos con un minuto Y pico de retraso Después de todas las Intervenciones que hemos tenido Ha salido ahora Al tramo final Las intervenciones que hemos tenido De De Por descuido mío Del tema de 45 Del PZB activado No No te pares aquí No te pares aquí Un poquito más Un poquito más Un poquito más Como le he quitado frenos Ahí Ahí Ahora sí Ahí sí le puedo quitar Quieto, 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 quieto Ahí quieto, parado Justo Bien Habilitamos puerta Al lado izquierdo Uy, ha chocado, ¿no? Ha dado ahí un pelín Pero bueno Estábamos ya casi esperados Estábamos a 3 o 4 por hora Buen trabajo Al llegar a Dresden Sin más complicaciones Veamos qué tal lo hizo Vale Pues Yo creo que el orito Nos merecemos el orito, ¿eh? Hemos tenido ahí fallos Por algún Por el tema de la seguridad Pero bueno Son siempre por distracciones Que estamos siempre en el directo Charlando Nos distraemos Y Y bueno Porque que estés diciendo tú mismo No puedo pasar de 45 Y te pasas de 45 En ese preciso instante Pues bueno Es una distracción Bueno, chavales Por 9000 puntos Oro Orito No está mal Pues nada Ha estado bien Hoy que al final Yo creía que no iba a ser directo Con el tema del mandado Que estaba haciendo Y al final Bueno, pues nos hemos traído Un Nos hemos marcado un directito En Transit World Con Con oro De resultado Que más queremos Chavales Un abracito a todos Y bueno Vamos a ver por aquí Si hay alguien por aquí Y nada Que Desearos muy Buena tarde Mañana Eurotrack ¿Vale? Mañana Eurotrack Chavales Solo digo eso Que hace días Y días que no Estamos en Eurotrack Venga Os dejo con Precisamente con Juan y Marisa Que están ahí en Eurotrack ¿Vale? Venga Un abracito a todos Ahí os dejo con los paisanos Que están con camiones Marisa está con COVID Y Juan lo acaba de pasar Juan acaba de salir Un abracito a todos Chavales Chao Chao Vámonos Adiós